Ahora sí, ustedes pueden observar en cada uno de los estados trabajos, les pido mucho cuidado con el trabajo de ellos, ya lo vamos a utilizar más adelante, y cada uno de los estados tienen integrantes, ellos se van a encargar de explicarles alguna duda o algo de investigación, de cómo ellos lo han realizado, lo van a dar a conocer a cada uno de ellos.